¡Analfabetas Podcast! Y solamente queríamos retomar ya, pues la programación no habitual, sino que novedosa, pues contigo, con Jazz, artista del tatuaje. Gracias, gracias, gracias. Y pues bueno, es el episodio 55 y mayormente como que el proceso normal para que yo entreviste a alguien es como que veo su trabajo en Instagram, les mando DM o me les topo en un evento y así como que es esa conexión que dé paso a esto. Pero a mí me gustó mucho cómo pues se dio esta entrevista, porque pues yo vine aquí a tatuarme justamente con Ana, con Anforza. Saludos, Nan. Y ahí pues platiqué un rato contigo, ¿no? Sí, muchas gracias. Y bueno, ya te vi en redes sociales y habéis visto tu chamba, pero me pareció igualmente que tu chamba, muy valioso todo lo que tienes que decir acerca del tatuaje, del labor del tatuaje. Yo creo que aquí vamos a escuchar muchas cosas muy interesantes porque Jazz no solamente es artista del tatuaje, sino que también es psicólogo. Sí, es verdad, sí. Licenciado, licenciado Jesús. Licenciado. Licenciado Jesús. Pues lamentablemente, pues está cabrón en el campo laboral. Me encantaba, me encanta la carrera. Considero que sigo comprometido, pero no fue. No se dio, la verdad. Sí, pero bueno, yo creo que ahorita lo estás llevando y justamente como muy a la par, ¿no? Sobre todo como ese conocimiento, esa cercanía a las personas, creo que lo desarrollas en tu chamba de tatuaje de una manera muy, muy interesante y única. Y justamente de eso vamos a hablar. Y pues para empezar ya esta gran plática, ¿tú crees que hay un Jazz antes del tatuaje y después del tatuaje? Sí, pues antes que nada, gracias Sergio, ¿no? Pues por estar acá y pues por abrir este espacio. La verdad está muy chido y te estoy a contestar tu pregunta. La verdad es que sí, hoy en la mañana estaba pensando, ¿no? Como en cómo nosotros nos empezamos a nombrar de ciertas formas. Construimos una realidad con ese lenguaje y cómo se manifiesta en nuestra personalidad, ¿no? Entonces yo sí siento que el atribuirme ese nombre me cambia por completo en la persona que era antes, ¿no? En el licenciado. De hecho, ¿cómo lo siento? Porque igual yo cuando era licenciado Jesús, licenciado Jesús no tenía tatuajes en los brazos, ¿no? O sea, licenciado Jesús decía, no, pues tú no vas a ir a tatuarte con alguien, por ejemplo, que tenga, ojo, yo tengo unas lagartijas que están haciendo el amor, ¿no? Qué romántico. Muy romántico. Y sí decía como, no, no te vas a tatuar con licenciado Jesús si tiene esto. Entonces en el momento en el que yo me empiezo a identificar con esta tarea, con este oficio, se empieza a volver parte de mi realidad, ¿no? Y lo que mencionabas de la psicología igual, yo pues considero que la estoy haciendo desde aquí, desde mi trinchera, y es algo que se hace todos los días. Y una de las razones por las que yo lo convertí en parte de mi vida, o sea, no solo dejé a nivel de carrera, es una de las razones por las cuales no ejercí psicología, ¿no? O sea, de que leí tanto, como cuando te dicen, estás triste, lee tus apuntes. Leí tanto mis apuntes que dije, no, no estoy hecho para trabajar esto, no estoy hecho para vivir esto. Dejé la psicología, esa era antes jazz, dejó la psicología y era jardinero. De hecho, es la razón por la que hay muchas plantitas. Muchas, muchas. Eso lo agarré el monte, es flavito. Y pues es un cactus que vive aquí adentro, nunca, pues se ha adaptado muy bien, nunca ha necesitado luz, y aquí está. Pues dejé la psicología, licenciado Jesús se volvió jardinero, y no, no, no lo logré, estaba, estaba cabrón. Y dejé la psicología ya trabajando en Chapur, como recursos humanos, porque cuando... Qué difícil, ¿no? Difícil. Los recursos humanos, sobre todo. La gente, nunca me lo esperé, o sea, creo que de niño, no dices, yo voy a estar acá, en una oficina, y voy a venderle mi tiempo a esta persona, ¿no? Siete días a la semana, todo el tiempo he metido, y licenciado Jesús no lo aguantó. O sea, a nivel de que yo pensaba, ¿no? Esta no es la psicología que quiero hacer, y la psicología que yo quería hacer, de entrada, pues te lleva una maestría, ¿no? Para tratar con gente, para darle lo mejor que ellos merecen, con la mejor capacitación posible. Pero dije, no, siento que tampoco puedo cobrarte, por venderte, pues esto, ¿no? O sea, yo lo veo mucho de la psicología, de... A mí me pasaba que trabajaba con banda, que se la estaba pasando re mal, a nivel consejería. Terminaba la hora y decía, no, es que cómo no te puedo cobrar, ¿no? Porque no es justo, ¿no? O sea, esto debería ser gratuito, lo deberíamos de obtener todos, debería estar en el seguro social. Todos deberíamos tener esta parte de la salud mental bien cubierta, ¿no? Y pues ese era Jesús antes, era licenciado Jesús, y pues sí, era una persona diferente, creo que contestando a la pregunta. Y cambia mucho igual a cómo te empiezas a desarrollar cuando eres dueño de tu tiempo. Yo soy muy ambicioso con quien yo no sabía qué iba a hacer con mi vida, yo no me impuse esta tarea. Creo que es lo que habíamos platicado, ¿no? Que fue una tarea impuesta por la sociedad, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que toda la vida, o sea, a nivel, hablando ya de la historia de la humanidad, en muchas civilizaciones siempre ha existido el tatuaje. O sea, siempre ha existido en la sociedad un tatuador que cubre esa posición que debe ser cubierta por alguien. ¿Por qué? ¿Qué es el tatuaje? El tatuaje es como lenguaje, o sea, comunicación. Tú tienes una idea, o sea, por eso es tan agresivo, porque tú tienes una idea que vas a comunicar con las cosas que te haces. Entonces, la persona que tatúa es un traductor de esas ideas. Por eso yo siento que no es algo que yo dije, ah, huevo, yo voy a tatuar. Venga banda, ¿no? A tatuarse. Sino que la banda que viene, esa banda debe de interpretarme a mí como si yo estuviera cumpliendo esa posición. Entonces, siento que la gente que se acerca, o sea, en general, nunca he tenido como que malas experiencias, porque la gente que se acerca ve mi tatuaje, que es como simbolismo. Es como, por ejemplo, una idea, ¿no? Lo que nosotros hace que interpretamos las ideas es el lenguaje. Y es nuestro símbolo. Entonces, el lenguaje nos permite entender un dibujo, un diseño mío, un flash, por ejemplo. Y decir, yo me identifico con esto. Entonces, si te gusta mi dibujo, pues pensamos de cierta forma algo similar. O hemos vivido experiencias similares que nos conectan, ¿no? Sí, sí, totalmente. Recuerdo, recordando esa plática que tuvimos, que me comentabas que el artista del tatuaje era un tipo como de arqueotipo, ¿no? Sí. Que se, como has mencionado, siempre ha estado y siempre cumple como que necesidades de las personas, ¿no? Sí, claro. Y eso me parece muy valioso porque se vuelve el tatuaje como que le da, creo que, mucho valor, ¿no? Como que se vuelve, se entiende así como una expresión como necesaria del ser humano. Claro, claro. Y eso me gusta mucho porque creo que muchas veces la gente hoy en día, o en general, como que uno de los prejuicios es como que si el tatuaje fuese algo como que muy superficial, ¿no? O como si fuese nomás un capricho cuando es algo parte esencial de la persona que lo porta, que lo lleva. Claro. Y eso va más hacia la gente que nos tatuamos como diseños de otras personas, ¿no? O sea, como... Pues yo lo pienso en esto del arquetipo igual con la magia, lo de los arquetipos. Pues yo considero que el tatuador va un poco más hacia el mago, ¿no? A mí me gusta tener una definición de magia que sea local, que sea prehispánica, pero de entrada que sea maya y también que sea posmoderna, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que mucha gente como que escucha este pedo de la magia, lo he hablado muchas veces y piensan que va a cosas sobrenaturales, metafísicas, o que va como a tener poderes, ¿no? O a manifestar. Entonces, o sea, ya cuando hablamos de este concepto de la magia prehispánica, que vos lo habíamos platicado, pues empieza entendiendo también que a la magia, cuando llega el cristianismo, al brujo, en todas las civilizaciones, lo que vendrían siendo las culturas mayas, pues siempre había un brujo. Cuando llega todo el cristianismo, se le sataniza al brujo y se le hace ver o se crea como un símbolo de algo negativo, ¿no? Que atrae mala vibra y todo. Pero la posición que el brujo cumplía era solo observar y predecir, ¿no? Entonces el brujo, mediante la observación, él decía, a huevo, o sea, yo, ¿qué hace un brujo? O sea, un brujo observa un ambiente y dice, a huevo, yo me puedo manifestar acá con sustentabilidad. Entonces esa era la brujería, entender y tú de una manera como sustentable manifestarte en un ambiente sin modificarlo. Y yo creo que el tatuador se trata de eso cuando entra a un grupo social, porque siento que tú para que le hagas a una persona un diseño, pues tienes que entender de entrada cómo esa persona está interpretando la idea que quiere contarte, ¿no? O sea, nosotros normalmente cuando vamos a dibujar hacemos una plática, me cuentan la idea, pero a mí me hace pensar que en esa interpretación, por ejemplo, yo debo tomar una posición neutra, ¿no? O sea, como que es difícil a veces como atribuirle a las personas un mensaje cuando te están dando algo y te dicen, no, es que no era eso, porque no la entendemos. Entonces lo que pasa con la brujería es que la brujería actualmente debe ser una observación de cómo la gente está teniendo ciertos patrones de conducta que te hacen entender, ¿no? Ah, esta persona está cómoda con lo que le estoy manifestando o esta persona está cómoda con lo que yo le estoy transmitiendo. Entonces vamos a poder hacer un diseño que sea como apegado a lo que ella piensa, ¿no? A lo que ella espera. Y yo igual lo veo mucho con esta parte de que muchos creen que la manifestación es como voy a traer y la magia realmente no es voy a traer las cosas y las cosas van a pasar porque sí. Si no es que yo con esta observación hay un montón de tareas que puedo hacer para que, pues, mejore, ¿no? Por ejemplo, yo quiero ser tatuador, pues voy a dibujar. Entonces esa es la magia, ¿no? La magia se mide igual con actos que nos llevan a ser el mago, ¿no? Entonces el mago entiende esto y empieza a hacer cosas que lo acerquen más a la meta de lo que quiere lograr, ¿no? Y esa es la posición que cubre el tatuaje igual porque si tú no eres respetuoso, por ejemplo, o sea, si tú no entiendes cómo... Manifestarte con la gente y no eres respetuoso, pues la gente no se va a querer tatuar contigo, ¿no? O sea, de entrada yo tengo un tatuaje de un güey que está afunado y hace poco lo estábamos platicando y otra persona tenía igual un tatuaje y su acompañante también. Y los tres tuvimos esta plática, ¿no? De wow, pues el tatuaje está chido, o sea, está muy padre, ¿no? Pero es una experiencia desagradable y no debería ser así, ¿no? Porque el mago, por ejemplo, debe también estar preparado para que tú pases un momento, pues, agradable. Por ejemplo, en el tatuaje, yo siento que el tatuaje es caro, es un día especial. Preparas tu dinero, ahorras, y si tú llegas y ya estás con un güey así malvibroso, o con una chica que no le interesa su trabajo, o en general con alguien que no le está importando... No quiero decir la palabra cliente ni usar la palabra lienzo, pero yo creo que si estás más como preocupado por hacer tu chamba, que es el tatuaje, pues, estás un poco mal, ¿no? Porque es muy importante para la banda. A mí me ha pasado de experiencias que he tenido con tatuadores, ¿no? Porque es muy importante para la banda que sea un buen momento, güey, o sea, que... Una experiencia, ¿no? Una experiencia, en el amplio sentido de la palabra. Sí, claro, no tener miedo, no tener dudas. A mí me han dicho muchas veces que les da pena como que mover el tatuaje, ¿no? Y así de... No, o sea, sin pena se borra y no hay problema, se vuelve a pegar. Pero sí hay... Sí, o sea, con una cosita así que tú luego no muevas, pues, la persona ya no se siente cómoda. Y la arruinas, pues, el día o incluso la arruinas la vida porque lleva la obra de alguien que dice no. No me comprendió, no entendió y... Pues, no trabajó para mí, ¿no? O sea, trabajó para él. Y yo lo veo mucho igual con el tatuaje negocio. O sea, yo sí hago promos, no me molesta hacer promos y cobrar como que barato. Pero hay banda que sí es como... Como tatuaje negocio de que llego, te tatúo y listo, te vas y hasta ahí como que donde quedo, ¿no? Pero, pues, tú igual piensas como... Pues, estoy pagando esta banda y estoy manteniendo a esta persona. Que... Pues, no va en sintonía con lo que yo estoy viviendo, con lo que yo quiero vivir en un espacio, ¿no? Y ya, para allá, o sea, como que creo que me perdí un poco con la pregunta de madre de la brujería. Pero sí, siento que regresando a lo de la brujería, así, mientras tú observas cómo tu gente, con tu familia, con tus relaciones, mientras tú observas cómo se la están pasando a ellos, creo que te permite, ¿no? Igual entender cómo estás haciendo tú las cosas y eso. Y esto lo entendiste desde antes que empezaras a tatuar, desde en Chapur, Jesús, chambeando de recursos humanos, o fue igual parte de un proceso de que, no sé, mencionaste la importancia, por ejemplo, de dibujar, para ir manifestando, ¿no? Como la labor del mago en el tatuaje. Sí, claro. ¿Cómo fue en tu caso? Pues yo en psicología, en primer semestre, cambio mi libreta por un sketchbook. Ok, ok. Sí, y dejo de escribir. O sea, no tomaba apuntes, dibujaba. Y la gente a mi alrededor me decía, tú deberías ser tatuador. O sea, creo que eso responde la pregunta, ¿no? Ok, sí, sí, sí. Y yo no lo veía. O sea, mi novia lo vio. Yo no lo veía porque tuvo que llegar mi murrita y decirme como de, oye, ¿no te quieres comprar tu máquina? Y así de que, ¿por qué me compraría mi máquina? Y no es que serías buen tatuador. La gente te lo dice. O sea, a mí se me acercaban personas, veían esos dibujos y sí me llegaban a preguntar varias veces como, me lo puedo tatuar o me lo tatuarías o incluso en el spot que teníamos ahí en la buada. Y siempre me decían, ¿no? Como, ah, belga eres tatuador. Y así de, no, para nada. Y yo no soy ambicioso. La verdad es que nunca lo vi. O sea, no me lo imaginaba. En parte como que una mente súper depresiva también que no te permite como ver a futuro. O sea, yo no veía la inversión de comprar una máquina y ponerme a trabajar, ¿no? Entonces, ¿por qué digo igual lo de la magia que fue impuesto como una posición en la sociedad que debía ser cubierta? Porque a mí, en el momento en el que llega un tío un día presumiendo que le fue chido que tuve una chamba presumiendo así como de broma. Y dijo, pues píganme algo porque me fue muy chido. Y ya yo de broma le dije, oye, como que me compro una máquina. Hay una máquina, ya la vi. No está tan cara. Quiero tatuar. ¿Cuánto necesitas? Me dijo. Yo no había visto nada. O sea, yo neta no sabía nada. Le dije, cuesta dos mil pesos. Cuesta dos mil pesos la máquina. Ya lo demás yo lo consigo. Pero porque mi novia me dijo que se lo pida. O sea, ella me dijo como, oye, está presumiendo. Pídele esa hora. Ya aprovecha. Pasaron tres meses. Llega un día él. Y ya había cubrado el dinero de la chamba que presumió. Y dice el tío así como, ahí está el dinero. Vamos a comprar la máquina. Y yo no sabía de qué máquina hablaba. Entonces, como que me cae el 20. Y digo, hace cierto. Entro a buscar rápido en YouTube tutoriales de gente diciendo, ¿de cuál es la mejor máquina? Calidad y precios. De todos están seguidos. Y ya de inmediato. O sea, estás capacitado. Igual yo creo que todos los que estén escuchando esto, toda la banda está capacitada para aprender lo que quiera. O sea, lo único que necesitas es verlo, hacerlo y llevarlo a cabo. Creo que es lo más importante. Porque aunque tengas, no sé, yo a mí no me pasó, pero si en ecuaciones tienes este síndrome como del impostor, de no querer hacer las cosas, neta, hazlas. No por los demás de afuera que lo vayan a ver, sino hazlas porque es muy rico el proceso. El proceso se disfruta. O sea, dibujar, trabajar de lo que te gusta, se disfruta mucho. O sea, es muy rico. Te paguen lo que te paguen. Se siente chingón. Regresando a lo de la jardinería, yo, pues la paga era muy baja. Pero, neta, yo estaba viviendo del ocio. O sea, yo estaba pasándome la chido, jugando con tierrita, cobrando por jugar con tierrita, ya sabes. Y porque se planta es igual. Pero yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Schopenhauer, por ejemplo, lo decía este güey. No, 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 no quiero decirlo. Pues estaba todo era decir reprivilegiado, ¿no? De que, pues, a huevo él la tuvo fácil. Él tenía cubierto todo lo básico. Entonces, pues, a este güey se la pasaba mal. Entonces, él decía que para matar el tiempo, para no caer en la depresión, la vida es como un péndulo, ¿no? Que oscila del ocio a la depresión, ¿no? Del ocio a la muerte. Entonces, tú, ¿qué tienes que hacer? O yo, ¿cómo lo interpreto? Que tienes que tener un trabajo. Tienes que tener una profesión en donde tú puedas saber en tu personalidad qué le hace sentir bien, cuál es el ocio para tu personalidad. Y hacerla, manifestarla. O sea, creo que eso es como que la gloria perfecta, ¿no? Que nuestro hobby o que lo que más nos apasiona se pueda monetizar. Por ejemplo, lo de tu tío, cuando te da el dinero, tú ahí todavía pensabas, esto va a ser un hobby, ves los videos en YouTube, dices, como que todavía no habías dado ese paso a pensarlo en este futuro. ¿O cómo fue todo eso después? Sí, pues, con el dinero no alcanzó. Con el dinero compré mi primera máquina. Una máquina muy buena. Lo sé bastante tiempo, la verdad. Me volví a comprar otra máquina igual a esa porque me gustó mucho. Ya después fui experimentando con más máquinas, pero al principio no alcanzó el dinero. Tuve que... Pues ya no pasó lo de jardinero y entré a trabajar con mi mamá a una papelería. O sea, como que... Yo tatúo a un amigo, yo empiezo a tatuar, llega a esa máquina, compro material y en el primer mes hago 30 tatuajes. ¡Guau! Casi uno por día. Más, más de uno por día. Porque habían días que no tatuaba, ¿no? Pero había una persona que le hacía 3. Pero lo que pasa es que regresando a la pregunta anterior, a las personas... Yo tuve muy buena memoria, la verdad. Y a las personas que me habían dicho, tú debes de ser tatuador, está muy bueno esto, quiero que me lo tatúes. ¿Cómo que las olvide? Y les mandé mensaje. Les dije... ¡Gratis! Me acuerdo que una amiga, la que siempre me decía... ¡Ay, ese está buenísimo para tatuaje! De hecho, nos tatuábamos con él mismo. Que en paz descanse Rubén Amir. Él fue el único tatuador, de hecho. Siempre nos tatuábamos con él, ¿no? Y él me tatuaba mis dibujos. Entonces, como que ya estaba muy acoplado a este proceso. Cuando llega mi máquina, yo le mando un mensaje y me escribe su esposa. Y su esposa me dice, no, disculpa, pero Rubén falleció hace un mes, ¿no? Un mes. Así como de que virga. Y yo no sabía. Me comentó y todo la situación. Estuvo terrible. No tenía... No conocía a otro tatuador. Porque fue mi primera mala experiencia que me alejó del tatuaje. Y todos los demás me habían hecho mis dibujos con él. Y me quedé así. No, pues solo. Cursos de internet. Agarro... Compro unos cursos como asepsia y antisepsia. Que pues es como que mi primero y ya luego agarré más cursos. Pero es lo más importante. Yo creo siempre con que tú puedas brindarle salubridad a tu cliente y a ti y a tu siguiente cliente. Es lo más importante, ¿no? Para empezar. Y de ahí no importa que no tatúes chido. O sea... Es con el tiempo. Sí, yo se lo digo a mis aprendices. La verdad no importa que no tatúes chido. Es con el tiempo. Hice esos 30 tatuajes. Los regalé. O sea, yo metí como... No es mucho. Será como... Bueno, sí es mucho. Ahorita sí que lo pienso. Me costó varias semanas y varias horas de trabajo. Pero fueron 2 mil, 3 mil pesos de material. Que yo metí así de mi bolsa para tatuar gratis 30 tatuajes, ¿no? A la gente. Y cobraba propina. Y a veces no lo pagaban, ¿no? De que a varios compas que hasta ahorita sigo tatuando eran así ni la propina. Pero X, ¿no? De que se súper agradece. Y ya de eso llega a tatuarse. Aquí donde estamos, mi socio, mi bestie, Showouts, él se hace un tatuaje conmigo. Yo ya empecé a cobrar. Me acuerdo. Le cobré 300 varos. Y le hice un flashecito. Quedó así. Desde que empecé siempre he hecho mis flashes. Y hacía como que flashes o como presentaciones, ¿no? De flashes de una caricatura o una serie. Y le hice a él un arte como de hip hop. Y ya ese güey fue a mi casa y me dijo, oye, la neta, pues está chido. ¿Lo haces bien? Tengo un espacio y te lo puedo rentar. Viene para acá. Y después de eso, o sea, ¿yo por qué vengo para acá? Ahorita voy a contar una historia. Esta historia va a estar chida. Ok, ok. Pues llega un día a tatuar a un compa mío, ¿no? Llega a tatuarse con su moto y fue así súper rápido. Apagó su moto. Yo lo escuché. Yo estaba atrás en el aire preparando todo, pero lo escuché. Y mi mamá la abrió. como que mi mamá vio, qué pedido. Se quitó su casco y mi compa iba retatuado. Así, ahorita creo que hasta se hizo un blackout. Saludos. El caso es de que se sienta en mi cuarto y me dice, oye, ¿me puedo prender un toque? Y yo así, pues a huevo, güey. O sea, préndete. Se prende el toque. Yo pues nunca fumo porros en mi cuarto porque está terrible, ¿no? Que se quede todo apestado. Pero en esas épocas yo decía así, ah, es mi primer mes. Es lo mejor, ¿no? La banda me está apoyando. Que esté lo más cómoda posible, ¿no? Y pues se horneó todo, güey. Y todo estaba así apestado. No había empezado el tatuaje, estaba terminando de armar y toca la puerta, ¿no? Mi mamá. Y salgo, salgo, veo a mi mamá y veo que mi mamá está así, pero estaba así como asustadita, ¿no? Y me dice, ven acá y me jala porque pues soy de mi cuarto porque es una casa pequeña, está todo cerca. Me lleva a su cuarto y me dice, ¿están fumando marihuana? Y yo, yo, sí, sí, ma, pues mi cliente, yo voy a tatuar. pues yo no, así todo rojo, ¿no? Y yo, no, pues yo lo voy a tatuar, ni modo más que, pues este, así. le digo, es un compa mío de toda la vida, ¿no? O sea, como que, pues X, y mi mamá me dice, imagínate, así, me dice mi mamá, imagínate, que lo estás tatuando, se cruza, te mata, y me viola. Así, bro, así, y yo así, y pues te digo, o sea, creo que la psicología me ha enseñado muchísimo. No le debatí nada, güey, y no le dije nada. Yo dije, verga, qué terrible, qué mala experiencia está pasando mi mamá a la casa, toda apestada, un miedo real, un miedo que educado que ella está viviendo, güey, ya dije, no, pues la neta, me disculpé, a los dos días fue lo de mi compa y ya me salí y vine para acá. Así, el estudio está cagada, güey, la neta. Sí, sí, no, no, o sea, y qué bueno, porque igual, pues, o sea, moverte, igual te dio, creo que más facilidades, ¿no? Como que el espacio ya sea más tuyo, 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 ¿no? Claro, sí, me hizo tomármelo en serio, invertir más dinero, creo que tatué un año sin ganar dinero, o sea, siempre me pagaba un sueldo, pero ese sueldo lo metía, entonces creo que sí, tatué un año sin ganar dinero y no fue, o sea, porque no lo ganara, sino porque todo el dinero lo reinvertí, creo que está mal dicho, no ganar dinero, perdón, pero ahorita yo estoy hablando mucho con mi novia de que ella va, a dejar su trabajo porque va a regresar a ese trip del emprendimiento, ¿no? Yo siempre creo que es lo mejor a todas las personas que lo estén escuchando, la verdad es que mi consejo para todos es eso, que inviertan su tiempo en lo que les gusta y si ganan poco, pues es el inicio, ¿no? O sea, las cosas se pueden ir expandiendo o en ese mismo proceso pueden encontrar otras puertas, pero está más chido, o sea, yo creo que nosotros igual regresando a lo de la brujería y a nuestra, toda nuestra cultura maya, pues nosotros no somos, pues no estamos hechos para trabajar, o sea, nosotros somos comerciantes, nosotros somos personas que hacen intercambio, estamos abiertos al trueque, no estamos hechos para que el intercambio sea nuestro tiempo por un poco valor para poder comprar pues más comida, ¿no? o sea, no siento que para, o sea, no siento que estemos hechos para esto y lo digo porque trabajé mucho tiempo y desde la prepa de que 500 barras a la semana, ¿no? Me acuerdo que la gente que contrata niños así está terrible, ¿no? Pero, sí, yo creo que si desde el principio hubiera tratado de hacer esto, ahorita estaría en un lugar mejor y lo veo igual con la mayoría de las personas que tenemos la oportunidad de hacer las cosas y si físicamente lo podemos hacer, creo que cualquiera puede aprender lo que sea, lo que sea y usar el tiempo para eso. No, sí, totalmente, incluso siento que Analfabetas es parte como de ese esfuerzo de hacerlo aunque pues no hayan como que esas retribuciones económicas tan inmediatas de que igual creo que es mucho igual bueno, en el caso de Analfabetas de que trabajo en equipo, de que Darío que ahorita está haciendo sus propias ondillas para allá que ya aproximadamente verán, Julia, Kiki está apoyando hoy en las cámaras, un saludo a Julia y sí, totalmente, te apoyo y hablando más en forma en tu tatuaje ya nos platicaste un poco del desarrollo de tu idea alrededor del tatuaje de la magia todo disperso así soy así pasa y además creo que ha sido todo muy ameno e interesante así que pues sí, platícanos tal cual tú cómo concibes tu estilo creo que entra mucho las palabras magia, brujería y qué padre que preguntes el estilo se llama tatuaje experimental shoutouts a toda la bandita que lo hace en todo el mundo la neta es que me cambiaron la vida Doctor H si ves esto uy me cambió la vida ese güey me salió mi lagrimita porque aún no lo conozco pero sé que lo voy a conocer sí, sí, la bandita de Corea la neta me cambió la vida igual pues es gente en Corea es muy punk esto acá no hay nadie que regule que tú tengas las medidas salubres para trabajar no hay nadie que lo regule pero en Corea si tú no eres o no tienes una capacitación médica no puedes dedicarte a esto porque es lo más importante el tatuaje es una herida y debe de ser considerado procedimiento médico y acá en México igual con la psicología no hay un cuerpo gubernamental o un cuerpo social que se dedique a ver que las prácticas estén bien reguladas entonces pues el tatuaje experimental nace un poco ahí también porque se tienen que esconder para trabajar y el tatuaje experimental básicamente es que tu obra tú como la concibes en tu sketchbook así como la dibujas que tú esa obra la traduzcas en la piel entonces ¿por qué se llama experimental? porque el tatuaje es un yo lo considero una profesión si lo quieres hacer como un oficio lo puedes hacer como un oficio y por lo mismo se puede hacer de mil maneras diferentes y ese es el tatuaje experimental que tú interpretes tu obra con las herramientas que tú tengas a tu disposición o sea ya hablando de técnicas agujas tintas todo lo que tú aprendas cómo lo traduces a la piel y ya pues el tatuaje experimental está muy pegado igual a a la libertad a este pensamiento de que tienen que tener un significado que las cosas tienen que ser por algo y por ejemplo lo planteaste desde un principio de tu producción o se fue dando poco a poco o mientras te metiste más en esta profesión llegaste a ello siento que todavía lo estoy experimentando siento que no he hecho las obras suficientes de este estilo porque igual también dibujo mucho cartoon y aunque el cartoon igual está considerado como pues tatuaje experimental siento que que hay cosas un poco más como bizarras o raras que aún no me publico perdón no me animo a publicar porque que en este tatuaje experimental igual debe haber un compromiso mutuo ahorita yo lo estoy concibiendo así ¿no? o sea a mí me gustaría que no sea tan caro de entrada o sea a mí me gustaría que el tatuaje experimental sea desarrollado entre las dos personas y quiero o sea sí lo veo como cosas raras que no me he animado a subir ¿no? o sea ya hablando de manchas en el cuerpo manchas en diferentes partes del cuerpo o puntillismos como degradados en una esquina del cuerpo nada más y del otro lado el final del tatuaje ¿no? y son ideas que ahorita ya me estoy planteando para tatuar gratis con gente que se anime o sea he publicado varias y pues se han ido saliendo ¿no? pero eso igual que pasa que hace rato estaba viendo una publicación tuya ¿no? de de ayer en que estaba checando tu feed de la tienda que decía compra arte necesitas es compra necesitas arte y no lo quiero ver así ¿no? porque igual la gente que estoy hablando de tatuaje experimental es gente que ahorita se cotiza muy caro a un valor muy alto y eso que hace que tu obra se traduzca de una manera igual elitista no es para cierto público que gana cierta región por ejemplo yo pues soy fan de varios artistas tal vez de Reino Unido pero ni siquiera sé si yo en ese intercambio de moneda yo pagaría una obra de ese precio no porque no lo valga o algo así sino porque en en mi ambiente no no lo consigo aún me parece como accesible pero ya trabajando ahí con la economía de ese lugar en algún momento claro lo podría pagar pero igual eso va mucho hacia la parte en la que yo pienso como no sé o sea como pues he querido le he planteado mucho pero me gustaría hacer como algo algo gratis así como no sé como algún no sé si gratis sea el correcto tal vez como algo de trueque armarlo una vez al mes pero que siempre vaya pegado una vez a la semana igual pero siempre vaya pegado a eso a tatuaje experimental incluso a gente que se quiera tatuar sus propios dibujos ya traducidos pues por mi versión ¿no? y eso o sea creo que eso me decidí un poco de la pregunta otra vez no 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 creo que o sea con esto nos podemos dar una idea obviamente mientras vas hablando vamos a poner varios de tus flashes y de los tatuajes que has hecho pero siento que si se da a entender por completo la idea de un tatuaje muy libre muy cercano a las personas y con mucho significado y simbolismo ¿no? igual me has platicado que cada proceso igual lo platicaste un poco al principio como mencionaba lo de la magia hacer un tatuaje personalizado como que alguien te traiga una idea que tú la lleves a cabo es como que escuchar todas las necesidades por lo que está pasando y traducirlo a un lenguaje visual ¿no? que eso también creo que es una gran habilidad claro gracias muchas gracias pues bueno ya estamos terminando esta primera parte gran primera parte esperamos estén disfrutando este capítulo uno de los cambios que van a suceder como ya se dieron cuenta pues es el estudio habitual de las analfabetas de que igual muchísimas gracias por prestarnos el espacio oigan algo que tienen que saber es que yo me pongo súper nervioso con las cámaras no te preocupes todo bien todo bien pero sí estamos en tu estudio la verdad muchísimas gracias aquí si se ve una tatuada con jazz aquí mismo van a estar pues bueno uno de esos cambios es en donde vamos a grabar en el formato que ya lo harán un poquito más adelante y vamos a tener como un pequeño segmento en donde les invitades vamos a hablar sobre una obra una obra de algún artista que de hecho están completamente invitades a mandar sus obras a sus artistas visuales o no se consideran pero hacen algo gráfico visual que quieran compartir lo pueden mandar al DM y lo podemos comentar en los siguientes episodios analfabetas él porque en el episodio de hoy vamos a comentar el de un artista que de seguro han escuchado por allá que es Julia Torres y Julia ¿me puedes pasar tu obra? y pues bueno aquí va a aparecer en sus pantallas la obra sin madrigadas en el ártico del artista visual Julia Torres y pues bueno quizá yo comenzar la conversación me encanta siento que siempre en el arte se puede como que hablar desde dos extremos desde lo que se ve y desde lo que no se ve y siento que esta pintura habla justamente de lo que no se ve me gusta que haya un ritmo visual justamente aquí un triangulito de que dos conejitos yendo hacia adelante y por alguna razón que es lo que me encanta lo que no se ve un conejito se queda atrás y siento que me da un sentimiento como de sublime justamente igual por el paisaje de que todo está infinitamente blanco hacia atrás y infinitamente azul en la parte de arriba igual hacia el fondo y no se me da ese sentimiento como de sublime pero también que se contrapone un poco con la ternura porque son unos conejitos tan pequeños de que unas cosas tan pequeñas animalitos que en nuestro día a día por toda la cultura los tomamos como algo tan endeble tan delicado y que están en medio de esta enormidad no sé me encanta como esos dos conceptos se contraponen y pues no sé por eso es una de mis obras favoritas que tengo de mi colección y por eso la quise traer hoy para abrir este segmento la muestra o no si va a estar en la pantalla me encanta yo estaba pensando exactamente lo mismo del último conejito del triángulo igual estaba pensando que el conejito se está quedando atrás sí justamente y justamente ese sentimiento como un poco de ñañas de por qué por qué está atrás o sea podría ser tantas cosas me gusta mucho igual cómo está el cielo también me gusta perdónenme se me olvida me gusta mucho cómo está el cielo igual está me gusta que la textura sea un poco más plana que la de la nieve eso me parece increíble igual porque me hace solo ver en las partes del triángulo donde están los conejitos y eso es súper lindo porque son tres partes ¿no? son tres escenas que están pasando y pues yo no puedo dejar de pensar siempre como como que me gusta pensar en que hay una historia atrás de entrada esta madre está súper fría ¿no? los colores me dicen que los conejitos tienen frío porque algunos tienen un poco de nieve en sus pechecitos entonces para mí el conejito se está quedando atrás ya no quiere ir con sus amigos está cansadito me gusta es algo que por supuesto yo colgaría lo colgaría acá ¿y qué está haciendo el conejito que tiene la cabecita aquí abajo en la nieve? me encanta pues bueno en general la intención de Alfabeto es que se conozca el arte y el proyecto de la demás bandita y pues bueno el día de hoy tenemos a Jazz y que pues es el episodio 55 pero en este pedacito ya pudieron ver un poco de lo que ha hecho Julia Torres pues la pueden seguir en su Instagram que va a aparecer aquí está súper lindo y con eso terminamos la primera parte del gran episodio 55 espérense porque estoy segurísimo que el intermedio va a estar muy interesante y que también la segunda parte bye arigato hey hola de que creo que es el intermedio de Analfabetos Podcast en general más en el que creo que estoy más inmerso lo cual está chido y es algo nuevo y me emociona sobre todo pues porque acá Jazz estará dirigiendo qué va a pasar visualmente y que ustedes van a ir viendo todo el proceso y pues sí el intermedio va a ser que Jazz me va a tatuar y me va a hacer una serie de preguntas ¿no? claro entonces pues qué qué emoción desde que me lo planteaste la verdad siempre pensé en esto ¿no? en que te arme algo que te arme yo un frijancito mientras platicamos y pues para hacerte varias preguntas igual normalmente a mí pues igual para que la gente pueda ver la experiencia de cómo es el tatú pues yo hablo un chingo entonces me gusta platicar me gusta saber qué onda con la gente que se está llevando las piezas entonces estaba viendo tus videos ya tienes bastantes ya tienes unos ¿cuántos tendrás en YouTube? ¿100? wow sí o sea sí y estaría bueno en este reconceptualizar otra vez oye así desde el objetivo ¿qué es? ¿qué es un alfabeto? hoy en día lo consigo como una plataforma cultural que tiene como objetivo promover difundir lo que está pasando acá de manera orgánica humana y cercana pues hacemos pues diferentes contenidos y uno de esos es uno de los principales y creo que es con el que comenzó todo pues es el podcast con un formato pues muy cercano muy personal sin casi nada de edición no como que la plática es muy o mejor dicho la entrevista es muy conversacional ¿en qué parte de la transformación crees que está? ¿lo ves como un bebito? ¿lo ves como un adulto? wow ¿es un adulto para ti? no creo que todavía no es nada adulto siento que o sea pues cuando lo empecé fue como un proyecto universitario con otro enfoque completamente distinto y siento que ahorita ya estoy tomando más tangentes y más variables incluso pues ya hay otra gente colaborando con con analfabetas entonces es emocionante y pues igual es un poco abrumador un poquillo como ver tantas cosas igual pues algo de lo que nunca ha pasado y espero que suceda poco a poco es que pues que analfabetas genere algo económicamente para pues les colaboradores no solamente para mí y creo que por eso como que todavía está en esa época en esa etapa como juvenil como adolescente porque creo que ya estamos sintiendo en general lo que necesitamos y hacia dónde vamos cómo hacemos las cosas no más falta pues que pase ¿no? has tenido malas experiencias tal cual en los episodios no nunca ha pasado nada malo o sea con las con las personas ni con las grabaciones obviamente han habido accidentes de que falla algo técnico grabación y así e incluso en coberturas me ha pasado que todo una pinche entrevista no tiene audio y pues se pierde todo el video obviamente creo que han habido como malas experiencias con personas como que fuera de de analfabetas como fuera de las coberturas fuera de las entrevistas que pues ya no nos gusta como relacionarnos por los proyectos que hacen o en sí por sus personas así pero nada más siento y creo firmemente que pues no afecta para nada lo que hacemos normalmente en el proceso de frijar le voy mostrando a la persona ¿no? como primero tiro el amarillo y el amarillo es para ver el área que voy a abarcar ¿no? ya después debo ir tirando mi primera capa de línea entonces te voy a plantear la idea es un maguito esta mano la tiene hacia abajo y esta mano va a tener como magia así ok ok me gusta arriba y va a ayudar a aprender con magia los cigarrillos que trae el furby güey el furby que está un poco deprimido pero ese es de ya me lo habías dicho ¿no? sí de Anita tatua no 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 ahorita ya no tatúa es de Gladys Gladys creo que su nombre de tatuajera yo creo que le pedí uno de un sapo y nunca me contestó no creíste re muerto su cuenta que era la gasta de humo creo ¿no? la de Gladys de tatuaje no sé la verdad nunca la vi pero bueno si tenía buenos flashes sí me encantan los sapos no sé qué pego con los reptiles ¿qué te parece el frijar? ¿te está gustando? me está pareciendo muy 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 chido me encanta la capucha sí está chingando ¿y qué para ti cómo se va a llamar? ¿cómo se va a llamar el...? sí, el diseño ¿el diseño? es una persona ¿no? bueno es un ser Jesús no 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 ya Jesús 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 me gusta es el iluminado entonces es cristiano guay vino a salvar con su magia ¿qué te parece el frijar? ¿te gustaría modificarle algo? no me gusta ¿te tomamos una foto antes de empezar? sí, sí, sí ¿alguien se llama? ¿no? bueno, quizá ahorita me vuelvo a la hora ¿hola mamita? ¿me habló mi mamá? ¿no? hay que ponerle ahorita le pongo que termine sigo grabando ¿no? no, 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 ahorita le llamo ¿sí? ¿te llamó? ¿sí? ¿todo bien? vale ¿te llamó? ¿te llamó? ¿te llamó? ¿te llamó? gracias ¿quieres cambiar la posición? no me avisas así estoy al tiro no te preocupes voy a abrir tu canal con fecha de caducidad en 2027 ¿te llamó? ¿te llamó? y ya pues otra cosa que que vale quiero mencionar ahorita como que algo que me gustaría implementar pero todavía no sé cómo implementarlo me gustaría dar un servicio que sea para que gente que que tiene ganas de experimentar el tatuaje pueda venir a tatuar a otra persona no como parejas primas primos no sé cómo que será si hay mucha banda curiosa ¿no? que quiere saber de qué va esto de qué va todo esto entonces me gustaría todavía no he pensado cómo publicitarlo pero creo que es parte del tatuaje experimental igual también darle a la persona como ese espacio para que pueda tutorle a otras personas yo creo que eso lo que hace también es tomar conciencia de que es un proceso muy normal y te deja comunicar más o sea abre igual la comunicación del tatuaje un idioma más universal bueno ¿yo qué siento? ¿qué me ha pasado igual? hay gente que sí vive toda esta vida que a partir de su lenguaje ellos mismos interpretan su realidad desde el hecho en el que son artistas y por eso tienen un valor como agregado ¿no? y yo no voy como en contra de eso para nada voy en contra de eso pero siento que eso te hace alejarte igual de la persona y al alejarte de la persona pues solo tú puedes hacer tu trabajo porque tú eres la estrella ¿no? y este espacio va en contra de eso ¿no? como de que cualquier persona pueda intentarlo voy a hacer un punto para que sientas la sensación en el área ¿vale? claro claro ¿qué tal? ¿está rico? todo chico está rico y alguna vez bueno me comentaste que empezaste a bueno dibujabas mucho en la universidad ¿no? y ahí mucha gente conectó con tus dibujos ¿alguna vez utilizaste algún otro tipo como de medio como más como no sé de qué pintura sí he hecho óleo ok me parece muy difícil y no me gusta mucho que seque he hecho pinturas que tardaron muchísimo en secar porque no mezclé bien mi pintura o sea creo que el óleo es muy complejo si necesitas a alguien que te vaya enseñando y ya hice pasteles unos cuantas veces he hecho acuarela pero lo que más a mí me compró o sea como que lo que me ha marcado mi obra es la tinta pigmentada la tinta pigmentada es japonesa es todo esto de los estilógrafos es tinta de archivo no tiene nada de alcohol es solo pigmento que es muy similar a la tinta de tatuaje entonces mi obra pues ya va como que en ese sentido ¿no? línea línea negra que parezca un estilógrafo o sea si hago comisiones pero si es o sea si no es una comisión está muy difícil que no o sea que dibujo algo que no sabe como de mi gráfica ¿no? ya ya y ahorita lo que platicaste de tu intención de abrir como que este no sé como laboratorio de tatuaje o sea creo que sí lo aterriza mucho a más posibilidades aves y también pues a cercanía con otras personas ¿no? claro eso es pecera de aves el espacio de dibujo experimental o sea no yo pecera de aves si yo soy como jazz pero pecera de aves es pues el espacio que como yo creé para que las personas puedan hacer el dibujo experimental por ejemplo si yo voy a tatuar y rento un Airbnb en otro estado pues sigue siendo pecera de aves ¿no? ya ya o igual comentaste que tenías aprendices ¿no? si ¿cómo te sientes con ello? ¿está chido? está muy chido la neta porque hace poco pues una de ellas hizo un tatuaje y yo me sentí así súper orgulloso porque dije wow si lo estoy transmitiendo ¿no? le dije le está quedando bien le está quedando como me imaginé que le iba a quedar con lo que le estoy enseñando ¿no? entonces me gusta mucho igual me gusta el hecho de que me pasó una vez que un amigo quería tatuar y se acercó y me dijo oye me dijo oye yo quiero empezar quiero ser aprendiz quiero tatuar por favor por favor puedo ser parte te limpio te lavo te trapeo así como no mames o sea no hay necesidad wey ya sabes pero si hay mucha banda que ve así wey o sea que tengas que ponerte como en ese método o en esa posición en la que el aprendiz es inferior que es aprendiz pero es lo que te decía ¿no? que porque mucha banda interpreta esto como de yo soy especial porque yo soy el tatuador y tú no pero pues yo realmente lo veo como algo más o sea lo simplifico al hecho de que wey pues solo dibujas y ya y es otro medio para dibujar que grande el chucho el chucho sí eres muy bueno para los nombres siempre me salen con unos nombres así muy padres la verdad esa dinámica de los nombres lo hago mucho sí antes me acuerdo que había una vez que había un tatuaje mi vecino yo estoy así creo que yo acabo de llegar qué onda te lo iba a limpiar no no tomamos una picacho si la vez pasara chocada yo hasta a mí me estreso chocaste ahorita todo es que sí está muy cerca que bonita está gracias gracias a ver sí voy a poner un poco más de su ámbito y ya terminamos ok ok va y regresamos a el episodio 55 con jazz artista del tatuaje y bueno la primera parte la verdad es todo súper interesante el intermedio que aún no lo hemos grabado pero estamos segurísimos que va a estar igual muy chido igual de su ojalá dios plan arriba pues bueno vamos a volver a la plática con jazz jazz te quería preguntar ya hablamos creo que muy ampliamente de tu concepción del tatuaje del no no puesto sino de del labor del tatuador en la sociedad un poco de de tu tatuaje también y ahora quiero que nos hables pues de tus mejores experiencias tatuando como en concreto algo que tú ya has dicho que te haya pasado y digas como que wow mejores experiencias wow si está difícil porque la verdad toda la banda que ha estado por acá en el estudio pues toda la banda con la que con la que he trabajado nos hemos pasado súper chido creo que nunca había hecho tantos amigues en un año creo que me hice amigues de casi todos los clientes entonces todo fue una experiencia muy chida pero si tendría que poner como que lo más chido pues yo nunca pensé que fuera a viajar a otro país ¿no? y nunca pensé que en otro país alguien solo viendo diga ah yo quiero esto y lo voy a pagar ¿no? a una persona que no conozco que sea en otro país que le voy a pagar en anticipo que no sé si va a venir o no y creo que pues es mi mejor experiencia ha sido creerme que puedo salir ¿no? de acá y también darme cuenta que o sea expandir como que yo dibujo para todo el mundo y eso es importante igual ¿no? porque el dibujar para todo el mundo pues también te hace como entender que todos tus clientes son completamente diferentes y eso es lo más chingón de la chamba es la mejor experiencia que la banda siempre trae historias muy cabrones entonces siempre pues yo llego llego con mi mamá y platico con mi mamá y le cuento ¿no? como de hoy hice esto en el trabajo ¿no? y ya en especial eso saber que también en otras partes del mundo a la gente les va a gustar lo que yo dibujo mi mamá siempre me dice que son cosas raras entonces pues me gusta decirle a ella que por más raro que esté hay alguien ahí afuera que le gusta o sea para tirar un like o para comprarlo o para llevarlo en su piel pues hay alguien ¿no? que le está gustando lo que yo estoy pensando no sí totalmente y ¿a dónde viajaste? fui a Bogotá fui a Colombia luego igual estuve en Medellín y no sé por qué no se me ocurrió tatuar allá creo que igual vi poco o sea como que no no me la creí si no hubiera hecho tour en casi todo todo Colombia pero sí estuve en Bogotá hice como 10 solo flashes flash only que la verdad me gustaría abrirme a eso o sea sí quiero llegar a un momento en el que sea pues flash only porque dibujo mucho es como una práctica como una práctica que me hace sentir tranquilo como comer como fumar tomar café pues dibujar es otra práctica placentera que tiene una respuesta súper dopaminérgica a mí y es como ah qué rico entonces flash only sería así el sueño y ya estuve ahí hice flashes intercambié con un amigo lo conocí ahí en el estudio al que llegué a tatuar y me dio risa porque pues su gráfica es muy parecida a la mía hace línea fina le pones sombreado y también usa unas manchas y pues tiene igual todo bueno esos flashes eran como reptiles y ya ahí hicimos trueque armamos un trueque y lo que a mí me parece increíble es y una de las mejores experiencias es que estando en Bogotá le tatúo a alguien un flash de un cow de un pájaro un cow y a mí siempre me han gustado los cows porque pues por eso lo dibujé ¿no? porque me parece un dinosaurio o sea el cow las gallinas son de los más cerca igual de los dinosaurios ¿no? totalmente pero yo veo este cow y para mí el cow es de otro planeta güey tiene que como escamas y unos pelos bien raros y pues ver o sea yo le estaba tatuando a mi amigo en Bogotá le estaba haciendo el tatuaje y le digo ¿no? a Lucas le digo oye Lucas y aquí hay hay caos o sea aquí aquí igual hay de eso y no pues ahí no hay güey está en una montaña ¿no? no existía o sea entonces pues me hizo sentir como pues muy bien o sea me hizo sentir literalmente que si tú haces bien tu trabajo creo que puedes venderle a cualquier persona una idea que es personal de tu ambiente la gente me abrió muchas puertas es pensar ya de ahí luego ellos me recomiendan a otro estudio el dueño es colombiano un estudio en Nueva York igual y así yo en Ibiza traigo ¿no? de es lo que te comentaba al principio como que yo no agarro esa ambición de voy a moverme voy a a hacer esto un negocio súper formalizado porque yo estoy muy cómodo en vendiendo mi obra en la manera en la que en la que la estoy vendiendo ¿no? y no no estoy diciendo esto tal vez cuando lo vean en el futuro voy a decir que sea una que estoy limitado tal vez no estoy limitado pero estoy sintiendo que se va a dar solo o sea así como como yo solo empecé a tatuar solo voy a empezar a viajar a llevar la obra a otras partes y está sucediendo ¿no? sí, sí está sucediendo está pasando y creo que eso es lo más padre igual tener como que evidencia de que lo que estás haciendo pues está saliendo bien ajá y has tenido un tatuaje que te ha marcado mucho como el más favorito que has hecho a ver lo voy a buscar güey está allá está allá o sea no más favorito pero tengo muchos que me han marcado a ver es una gallina que tiene tetas es una gallina que tiene tetas sí traducido allá sin micrófono ese es el lado correcto ese es el lado correcto es una gallina que tiene tetas tiene tacones de pues me dijeron high heels como de prostitut prostitut high heels y un carrito que es un supermercado ok que tiene tacones de prostituta mira mira síguete acá y cuéntanos cómo fue el proceso de hacer te lo pidieron fue un flash tuyo sí era para una extranjera me cae muy bien son pues no sé me pues yo creo que siempre después de la primera cita cuando ya regresan yo ya para mí son mis amigos a mi mamá le digo voy a tratar a una amiga voy a tratar a un amigo porque nos llevamos muy bien entonces le hice dos flashes a ella su primera sesión y me escribe unos meses después y me dice pero con puras palabras o sea la petición era muy clara chicken with tits hace malísimo por el inglés pero era una gallina con tetas sirve sirve blusa tank top luego le quitamos la blusa tank top unos tacones y ya un carrito de supermercado y nada o sea ¿por qué me marcó? ¿por qué es de los más importantes? porque mi mamá le diseñó las tetas sí claro wow ok sí mi mamá le diseñó las tetas porque pues yo cuando empiezo a ponerle las tetas me quedaban muy planas y ella me decía no no ponselas más grandes y mueve la caja gírala aquí ponle el pezón y ya pues como que pues se me quedó eso que ella me dijo ponle más tetas y efectivamente cuando yo se la muestro a la clienta la clienta me dice la quiero con más tetas y le muestro la otra versión que ella traía las tetas y de que increíble la ayuda de tu jefa gracias jefa y felicidades a tu amiga por tremendo tatuaje que le hiciste gracias espero que lo vea y ahora algunos tatuajes que no te gustan hacer o que digas que no te encantan que te dan hueva que te disgustan sí claro yo no agarro chambas a veces pues sí como te mencionaba los maori yo creo que los maori para mí pues son tatuajes ritual ignoro un poco la cultura de ellos pero creo que se lo dan a los guerreros como que cada uno recibe su maori y se le da a la persona que se lo gana entonces creo que no me sentiría muy cómodo armándole a alguien uno o sea de copy paste creo que eso especialmente pues no no me llama mucho la atención trabajarlos y sí siento que con el tatuaje ritual se puede prostituir un poco los símbolos en cuanto a el hecho de el tatuaje ritual igual te pone a preguntarte qué credenciales tienes tú para que este ritual sea válido qué formación tienes tú para que para que este ritual tenga la validez que siento que por lo menos hoy día se ignora un poco eso porque siguen existiendo brujos en el centro y todo tú puedes ir hay comunidades aquí donde siguen habiendo brujos pero tú te preguntas a qué nivel están cuál es la validez de lo que ellos están trabajando es cierto y siento que hacia ahí va el tatuaje ritual entonces pues para mí hay que respetar mucho el tatuaje ritual y yo considero que podemos hacer rituales todos con nuestro propio simbolismo yo por eso a veces pongo el nombre de hechizos porque los hechizos igual regresan al nombre de jazz o sea tú dibujas y cuando dibujas es como bueno yo cuando dibujo me gusta hacer como que mover mi mano mi mano tiene una zona de confort entonces esa zona de confort crea un boceto y luego lo interpreto por eso algunos dibujos son muy raros porque pues no tenían forma y traté de darles una forma entonces eso para mí es como free como tú haces interpretación como que estás libre no improvisas y al improvisar pues es como la manera más natural de hacer tu dibujo entonces si tú me pides a mí que te haga un sigilismo de una bruja wicca de entrada soy hombre o sea de entrada no soy una wicca entonces yo no te debo de hacer un un sigilismo el sigilismo es de las brujas entonces yo te puedo hacer un hechizo a mi manera pero no puedo meterme con esta otra cultura ni o sea yo no te voy a decir que tengo miedo con llevarme algo a la casa ¿no? porque escuché un tatuador de acá que no te ha hecho un pentagrama porque fue así no pues me voy a embrujar respetable 100% respetable pero yo no creo que me vaya a llevar algo a la casa sino creo que debe ser respetado ¿no? y ya preguntarle a la banda igual por qué ¿no? o sea por qué quieren hacérselo de dónde les nació la idea pero siempre desde un punto de vista en el que tú solo estés preguntando para informarte y no estés haciendo prejuicio o juzgando ¿no? sí sí igual pues para que no sea un simple negocio ¿no? como lo que mencionas que tú te trabajes más como cercanía con la gente llevar a cabo como las ideas pues este sentido de libertad ¿no? que creo que es muy valioso ahorita ya nos comentaste que tuviste la oportunidad de ir a otro país lo cual me parece muy increíble ¿cómo te ha formado Mérida como tatuador en específico? la verdad es que la comunidad en Mérida es muy chida güey o sea la banda es respetuosa a los que le he preguntado con los que me he topado han sido súper respetuosos he trabajado con banda muy muy chida siento que que pasa en Mérida que también regresando ¿no? a la psicología nosotros tenemos pues esta como decía Rogelio Díaz ¿no? él decía que es la psicología del mexicano entonces nosotros una de nuestras principales como formas de ver la comunidad es como el familismo ¿no? entonces siento que a veces en el oficio del tatuaje somos muy pocos los que nos podemos identificar los unos con los otros entonces en mí en mi experiencia hablando por lo que a mí me ha pasado en la práctica siento que me he identificado con otras personas que hacemos lo mismo yendo hacia el tatuaje experimental entonces la mayoría de gente cuando tú haces tatuaje experimental no te ve como una competencia porque no vas a tatuar lo mismo que esa persona ni esa persona va a tatuar lo mismo que tú porque cada quien está dando un mensaje ¿no? cada quien está vendiendo un mensaje cada quien está escribiendo de cierta forma sus flashes con sus ideas entonces siento que por lo mismo con la gente que yo me he topado nunca he tenido como limitaciones ¿no? como limitaciones de no, no puedes trabajar aquí o no puedes hacer esto siento que tampoco he comentido tampoco he recibido comentarios negativos y lo contrario he recibido comentarios positivos de otros artistas incluso artistas que llevan más tiempo en este trabajo yo considero que soy un bebito yo la verdad si considero que estoy super bebito y si considero que si necesitas como para dejar de ser tipo aprendiz unos 4 años 5 años ¿no? entonces que una persona que lleva 10 15 años pues te dé a ti consejos o te conteste por ejemplo yo le he pedido consejos de tatuadores de Ciudad de México y me han contestado no sé me acuerdo cuando mi cuenta tenía como 100 o 200 seguidores y me acuerdo de uno que me explicaba así que tenía como 15 mil refamos y me explicaba cómo hacer todas las cosas entonces en general yo siento que hay mucho talento hay mucho talento y la gente con la que he convivido tiene una gráfica muy particular entonces no hay no hay competencia porque cada quien está en su zona ¿no? entonces hay en México está el nivel de pues no sé un nivel muy alto en el arte visual hay artistas que llegan a a otras partes del mundo se van precisamente a otras partes del mundo para trabajar pero por este intercambio que existe en la moneda ¿no? en otras partes del mundo se puede cobrar muchísimo más se puede ganar en una economía completamente diferente pero eso no quita que sigan siendo mexicanos y que tengamos muchísimo talento ¿no? por eso mucha gente en la frontera y todo hacen tatuaje turismo cruzan a Tijuana y a varios lugares a tatuarse porque en serio pues somos buenos en nuestro trabajo nos apasiona mucho nuestro trabajo y he escuchado también cosas negativas respecto a la gente más tradicional más tradicional con más grande adultos como pues sí hay gente que se pelea con el iPad hay tatuadores que se pelean con el iPad aún y pues voy hacia eso que estos mismos que se que se pelean con el iPad son los mismos que piensan en que hay una forma de hacer las cosas hay una forma de tatuar y pues no no es así en la posmodernidad es que tú tatuas como tú quieres ¿no? y siempre y cuando tengas el respeto a la piel que se merece y que tu cicatrización sea pues la debida tú puedes hacer lo que tú consideres como en tu técnica ¿no? claro, claro tú puedes tener tus propios ¿qué serían? serían como modismos ¿no? como sería tu propio ritual antes de tatuar tu propio ritual durante el momento en el que tatúas por ejemplo ahorita hay banda que está aprendiendo aquí conmigo y van a tatuarse con otras personas y me dicen en sí es que todo esto es diferente ¿no? y yo siempre digo siempre y cuando no te salgas en los parámetros de higiene hay muchísimas cosas diferentes hay productos diferentes máquinas diferentes objetos diferentes para cubrir nuestras máquinas hay diferentes caps todo puede ser diferente ¿no? siempre es como acoplarse y ya pues para terminar la pregunta la banda en Mérida es muy chida en general el mexicano es muy respetuoso respecto al tema laboral yo creo y ya creo que espero que pues cada vez sean más yo no a mí no me parece que tenga así como competencia a mí lo que me parece es que actualmente hace como 5 años que la tecnología para hacer las máquinas baja de precio entonces al bajar de precio es más accesible y al ser más accesible cualquiera puede acercarse hay máquinas de 500 pesos hay cursos de higiene bien dados por gente que tiene capacitación médica algunos incluso son médicos que no pasan de 500 pesos entonces con que o sea siento que es esa apertura también nos lleva a tener otro medio de comunicarnos ¿no? también es importante pensar en que hay espacios necesitamos más espacios para comunicarnos pero también hay más medios ¿no? que se pueden experimentar para comunicarse y eso ¿y hay algunos proyectos aquí locales que tú sean tus favoritos que quieras compartir que digas como que wow wow sí pero es que no sé dejaría dejaría de lado mucho no sé si puedo mencionar a todos no sé sí pues de entrada de entrada de aquí de Mérida pues es que hay muy buenos pero pues aquí a la vuelta del estudio literal a la vuelta del estudio en la otra calle está el spot de Supervillano Supervillano soy muy fan de Juana Tatús ¿no? si has visto su trabajo de Maizal un chico que hace handbook ok sí sí mete igual temas mayas por ahí el doctor Fumamoto igual él lleva rato tatuando acá él hace tradi tiene su propio estilo de hacer tradi me gustan ellos que están acá a la vuelta de por ejemplo cuando yo estuve trabajando igual en el centro con Mácula trabajaba con Estefania Raudes me gusta mucho Garabatos en ti de hecho tardé como dos tres meses en entender que era Garabatos en ti yo pensé que era su apellido Garabatos en ti me gusta mucho su trabajo me gusta mucho el trabajo de la naranja rayada me gusta mucho soy muy fan de Sanguijuela él me hizo estas ganas y es muy agradable es excelente persona es muy muy talentoso yo considero que pues para mi gusto es el más talentoso de aquí pues por algo voy para ahí y siempre lo recomiendo abiertamente siempre que la banda me pregunta de ese sapo y ya siempre digo no mames ese güey es buenísimo si tienes chance y ese güey tiene chance pues ármate algo pues sí creo que me he tratado con la gente que he querido y me los he topado ese es del que decía del doctor Fumamoto que es una carta de lluvio este es del Trácala viene seguido aquí a Mérida y él igual es increíble tiene un talento muy muy pesado este es un amigo que se llama Dibujos del Paisa Dibujos del Paisa Marcos igual él viene mucho para acá para Mérida si tienen chance él me dice algo tiene una colección increíble así como como ocho libretas así de flashes gigantes entonces siempre hay algo que te guste esta es de otra amiga que se llama la naranja rayada igual son unas ratas que están enredadas y ya aquí tengo una de Bogotá de acá de Mérida gente que no he podido conocer pues que se ve como que tatúa muy chido hay un chico de Cuba que se llama Tocororo Tocororo si no me equivoco es cubano bueno creo que es cubano he visto que publica como que la bandera de Cuba y todo y él ha echado unos freehands igual como Black Work muy muy padres María Algo sin duda sin pedos y otra persona que no he podido conocer que he visto que tiene mucho talento no es humano ok wow son varios si si no 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 pero estoy seguro que la bandita ya se puede dar una idea de de todo lo que está pasando acá si no y ya para ir cerrando este episodio antes que nada muchísimas gracias la verdad por prestarnos tu espacio tu tiempo tus palabras muchas más gracias también a Julia que nos ayudó el día de hoy ahí en las cámaras y pues ya para ir cerrando todo esto algunas últimas palabras quejas comentarios sugerencias que quieras decir a la cámara y a les podcast escuchas si quejas no sugerencias tatúense si tatúense tatúense la cara tatúense el cuello tatúense los brazos den el mensaje que no han podido dar en todos lados no referente al tatuaje es un consejo den el mensaje que no han podido dar y hagan lo que quieren las cosas están ahí en internet si hay que trabajar duro hay que trabajar duro para poder hacer otras cosas y ni pedo nos tocó pero eso hagan lo que quieren siempre y cuando tengan el tiempo y respeten a la banda o sea haz lo que quieres respeta a la banda siempre en medio de eso y ya tatúense y pues muchísimas gracias a ustedes porque nos escuchas por acompañarnos en este gran episodio 55 así como hemos entrevistado a este gran artista que es jazz hemos entrevistado a otros artistes a otra bandita que quizás hace otro tipo de o que se desempeña distinto en la cultura pero que hace cosas increíbles y pues ahí están todos los episodios igual de coberturas y pues estén pendientes de más cositas bye chau